Uno de los aspectos en los que me fijo para hacer este estudio es cómo qué ocurre con los cuerpos en estas fiestas. Si lo comparo con fiestas en las que por ejemplo suena música electrónica o momentos en los que la misma fiesta está sonando música electrónica, los cuerpos se mueven bastante parecido. Hay una especie de un vibrar al unísono, ¿no? Tú tienes el beat de la música electrónica, normalmente ahí empiezas con un cambio de peso de lado a lado y bueno, te puedes ir volviendo un poquito más arriba pero al final hay este balanceo en el cuerpo y hay una ocupación del espacio en superficie que es donde tú estás. Este balanceo y poco más. Y sin embargo cuando pasamos a este tipo de música normalmente los cuerpos empiezan a expandirse y a moverse de otra manera a ocupar más espacio. Si nos ponen amante bandido de azúcar moreno pues empieza la coreografía de Eurovisión, si ponen chenoa cuando tú vas y vengo de aquí se hace la coreografía señalando, hay interacciones, bueno, hay unos cambios kinésicos y de ocupación del espacio y de interacción de los cuerpos bastante interesantes. Hago esta comparación para poder estudiar qué ocurre pero en ningún momento estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra ni más divertida ni más interesante. Esto ya yo voy a todo tipo de fiestas también, ¿sí? Estos cambios kinésicos también ocurren en otro tipo de fiestas, ¿no? Por ejemplo cuando en fiestas pues si suena reggaetón, en voguing, si hablamos del pogo en el punk, ¿no? Pero es como, es para no olvidar el poder que tiene el cuerpo y el poder de visibilidad que tiene el cuerpo. No es lo mismo ver desde fuera en una fiesta reivindicativa en la calle un grupo de gente que se mueve al unísono y de repente ver cuerpos que ocurren, que están pasando muchísimas cosas mucho más histriónicas. Y para ello pues me gustaría acabar citando al gran Paco Vidarte en Ética Marica que creo que define un poquito esto. Cada vez que intentamos resistirnos a la gravedad homofóbica, cada vez que luchamos contra ella, la venzamos o no, nos acusan de montar un escándalo, como quien manda un cohete al espacio. Somos unas escandalosas las mariboyos. Y bueno, pues esto es lo que reivindico que tienen estas fiestas que generan mucho más escándalo a nivel corporal, a nivel visual y me parece que es bastante interesante y que tiene mucho poder.